Kate Middleton se toma un descanso de sus deberes reales. Según un informe, Kate Middleton se está tomando un descanso de sus deberes reales para pasar tiempo con sus hijos. Parece que la princesa podría estar disfrutando de un descanso en su ocupada agenda durante el resto de esta semana y toda la próxima, y todo se debe a sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Luis. Entonces, citando lo que se llamó una fuente importante, la publicación escribió, la princesa no asistirá. El príncipe George tiene exámenes esa semana y la princesa quiere estar en casa para apoyarlo. Sin embargo, añadió que el palacio de Kensington se ha negado a comentar sobre qué exámenes realizará el futuro rey Jorge. El informe se produjo después de que la princesa de Gales participara en una variedad de visitas reales, en las que la vieron probar el rugby en silla de ruedas, charlar con estudiantes universitarios sobre su salud mental e incluso animar a Inglaterra en la Copa Mundial de Rugby. Tan pronto como el informe apareció en línea, la princesa de Gales comenzó a recibir críticas por su falta de interés en los deberes reales. En julio, un informe cuestionó la carga de trabajo de Kate Middleton. El informe decía que el número de compromisos reales asumidos por ella había disminuido considerablemente. Las cifras publicadas en el sitio web real de GERD revelaron que había emprendido 45 compromisos en solitario este año, junto con 40 compromisos conjuntos con su esposo, el príncipe William. Según el informe, Kate participó en un total de 120 compromisos en 2019 y difícilmente podría igualar esa cantidad este año. La comentarista real Daniela Elser escribió, El año pasado, Monarchy Inc. emprendió un 30% menos de compromisos que antes de la pandemia, el menor número alcanzado en un año desde 1983. El experto real también criticó el número de patrocinios que ha asumido el príncipe de Gales. Carlos tenía más de 400 cuando era príncipe de Gales, frente a su hijo que tiene 38.